Y ahora, pues es un museo francamente nacional y tiene el Museo del Noreste. Y aprendí que el norte de México es una de las potencias, no solamente económicas, sino culturales de este país. El mejor almacén de arte contemporáneo de México está aquí. Las mejores colecciones de arte de todo el mundo están también aquí. Entonces, yo le agradezco mucho esa visita que me hicieron, esa invitación que me hicieron para conocer y darme mejor idea de la diversidad cultural, histórica del norte de México. Muchas gracias a todos por su presencia. Les agradezco a todos, a los jóvenes que están aquí nuevos, que están estudiando historia. Ya me saqué unas fotos con ellos. A los maestros que me acompañan, a los amigos que están aquí presentes. Y otra vez, muchas gracias al patronato de los tres museos. Gracias. 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 Gracias.